Irán recibe el Mundial de Ajedrez Femenino y obliga a las jugadoras a usar un velo. Varias de las clasificadas, incluida Carolina Luján, se ausentarán de la competencia que comienza este viernes por estar en desacuerdo con la medida. Helada noticias. Este viernes comienza, en Teherán, un Mundial de Ajedrez lleno de controversia. Varias de las jugadoras clasificadas, entre ellas la argentina Carolina Luján, decidieron bajarse ante el requisito obligatorio de usarle ya, el velo que cubre su cabeza, y denunciaron la opresión que la mujer recibe en el país islámico. El evento reúne a 64 jugadoras y reparte 450 mil euros en premios. La sede fue definida en octubre y desde entonces comenzó la polémica. Considero un peligro hacia mi persona competir en un país donde pueden, por ley, obligarme a usar y javo prohibirme preparar con mi entrenador hombre en un lugar cerrado. También me da miedo que un malentendido ni desconocimiento de la cultura del país pueda provocar una ofensa que me lleve a la cárcel o algo peor, contó, días después de la designación Luján, cinco veces campeón a Argentina, en su cuenta de Facebook. Creo que FIDE no debería organizar el campeonato del mundo en un país que no garantiza la seguridad de las jugadoras. Tampoco deberíamos sentirnos incómodas durante la competencia y mucho menos renunciar a nuestras creencias, valores y convicciones por obligación. No creo que usar y jav sea una muestra de respeto, agregó. Luján comentó a través de sus redes sociales y en distintas entrevistas que la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, no respondió su carta en la que puntualizaba estos problemas. En cambio, ante los reclamos generales de varias jugadoras, la organización esgrimió que la capital iraní fue la única sede. Luján aclaró que estos problemas se suman a la desorganización que implica saber con tan poca antelación la sede de la competencia a la que se había clasificado mucho antes. Los precios de los pasajes, las distintas y la planificación necesaria son una dificultad, especialmente para quienes viven en América Latina, en este caso. Antes preferiría sacrificar mi carrera que ser obligada a vestir un hijab, señaló, por su parte nazi Paiquitze, campeona de ajedrez de los Estados Unidos. Vestir un velo significaría apoyar la opresión de las mujeres, y no estoy dispuesta a hacerlo. Incluso si eso significa perderme una de las competiciones más importantes de mi carrera, explicó Paiquitze, de solo 23 años. Para mí, es inaceptable albergar un campeonato del mundo femenino en un lugar donde las mujeres carecen de derechos fundamentales, cerró. A su vez, Carla Heredia, campeona panamericana, dijo, Ninguna institución, ni gobierno, ni campeonato mundial, deberían forzar a una mujer a llevar el velo a quitárselo. Otra que desistió de ir al mundial por esta razón es la ucraniana Marilla Musichuk, campeona del mundo en 2015 y subcampeona en 2016. Algo de comprensión ante estas posturas exhibió la campeona iraní y maestra internacional de ajedrez, Sara Kadem, de 19 años, en declaraciones al mundo, de España. Entiendo que jugar con velo puede ser incómodo para quienes no están acostumbradas, y respeto su opinión. Sin embargo, aclaró, Irán ha organizado competiciones internacionales con anterioridad y, habiendo hablado con muchas de las participantes, todas le quitaron importancia. Este evento es una gran oportunidad para las mujeres iraníes y una fuente de inspiración para todas, no solo para las ajedrecistas. Otra que no estará en Teherán es la defensora del título y mejor ajedrecista del planeta, la China Ouyifan. Sin embargo, su ausencia se debe a un motivo distinto. Está en contra de certámenes únicamente femeninos. Si te gustó el video y te gusta el canal susbridite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.